Río Gallegos, el sur del sur continental. Abrimos la tranquera y nos adentramos en la reserva natural costera urbana del estuario del Río Gallegos. A poco de recorrer la reserva, nos sorprende la diversidad de su flora y fauna. Reserva costera urbana, un sitio natural donde la comunidad río galleguense aprende a conocer y disfrutar de sus recursos naturales. Río Gallegos